El Béisbol en Vida El Béisbol en Vida, que fue el primero que escribí, después el periodista de provincia, que también hablo de cómo ve un periodista de provincia de la pelota, y el otro de los hábitos que se llama Los Hombres de Negro. Porque estábamos festejando desde la literatura y desde la conversación, desde la tertulia, este hecho tan significativo que es que al fin el béisbol, la pelota, es considerado patrimonio cultural de la nación cubana. Creo que es un día memorable, fue una jornada preciosa. El encuentro realizado en el Museo Sitio, Toma, Acción y Descarrilamiento del Tren Blindado, contó con la presencia de la directora provincial de Patrimonio Cultural, muy feliz por la declaratoria del béisbol como patrimonio de nuestra nación. Porque es un poco el resultado de la decisión, la solicitud de un pueblo, de una comunidad que recorre y que reconoce a esta expresión como parte de su identidad, como parte de su cultura, como parte de su tradición. El arte y la tradición popular se visten de fiesta, al ser declarado el béisbol patrimonio cultural de la nación cubana. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.